Buenos días, muchas gracias por la invitación y por la aceptación del trabajo. Yo voy a hablar del mapa de dominios geotectónicos y la metalogenia del Perú, un trabajo llevado a cabo por la Dirección de Geología Regional del INGEMED. Este trabajo está basado principalmente en la actualización del mapa geológico escala 1 al millón que venimos desarrollando en INGEMED y que lo vamos a publicar el próximo año. Igualmente el mapa estructural. La Dirección de Geología Regional ha hecho una base de datos geocronológicos con más de 5.000 dataciones. Igualmente tenemos más de 7.000 muestras de geoquímica, elementos mayores, trazas e isótopos de todo el Perú, como se puede ver, está en la página web y en Geocadmin, gratuito en Excel para que ustedes puedan seguir investigando. Con esta información hemos construido los arcos magmáticos desde el ordovísico que aparecen acá, un ejemplo, el arco magmático de chocolate, 190-170 millones de años y su trasarco que corresponde al grupo MITU. Igualmente ha sido importante el mapa de anomalías de Bouguer que nos indica el espesor de la corteza, lo rojo es más espeso y lo azul menos espeso de la corteza. Cuando superponemos con nuestras principales fallas vemos que hay un fuerte control estructural de la corteza. Así logramos obtener el mapa de dominios geotectónicos y a partir de este el mapa metalogenético, donde incidimos la importancia de los grandes sistemas de fallas que controlan los dominios y las franjas metalogenéticas. El sur del Perú está conformado por diferentes bloques estructurales limitados por sistemas de fallas importantes como el sistema Sincha-Yuta, Condoroma-Caiyoma, Cusco-Launillas-Mañaso, Urco-Sicuani y el sistema de fallas de la cordillera real. Pero la pregunta es cuál es el origen de estos bloques y de estas fallas y cuál es su importancia en la metalogenia. Bueno, nosotros pensamos que estos bloques son el resultado de acresiones de bloques halóctonos que han colisionado a Sudamérica hace mil millones de años como está aprobado para el macizo de Arequipa. En consecuencia, estas fallas serían el límite de estos bloques acresionales. Donde el sistema de fallas de la cordillera real viene a ser la sutura principal. Cuando ponemos el sistema de fallas de la cordillera real que se ubica en el eje de la cordillera oriental, vemos el magmatismo desde tiempos del ordovísico distribuido a lo largo de esta falla y quiero mencionar que en zonas de sutura de esta importancia, el ancho puede ser de alrededor 100 kilómetros. El sistema de fallas de la cordillera real se proyecta hacia Bolivia, donde ha sido estudiado por la geofísica y la geofísica nos indica un contacto más o menos vertical, separando dos bloques geofísicos que ahora sabemos que son dos bloques geológicos diferentes. La importancia de esta sutura en la metalogenia, por ejemplo, radica en que sobre esta se ha desarrollado la provincia estanífera más grande del mundo, que viene desde el sur del Perú, Bolivia y el norte de Argentina. Esta sutura en el ordovísico ha controlado la mineralización aurífera en mantos y vetas, en metasedimentos como la rinconada, sandia, ananea o santo domingo. Igualmente en el permo triásico, la sutura controla toda la evolución del rift mitu, que ahora sabemos que es de edad triásico-jurásico. Igualmente controla las mineralizaciones de estaño, de edad jurásica inferior, como condoriquiña o zarita y más al norte, esta sutura controla la mineralización de níquel, cobalto, kisuarani o platinoides que han sido puestos en evidencia recientemente por Orión. Y en la zona de Vilcabamba controla la mineralización de uranio, níquel, cobalto, cobre, lo que es ampliamente conocido. Para el cenozoico, sobre la sutura corresponde a la zona tectotermal de Zongo, Sangabán, que está acá, y además a las mineralizaciones, nuevamente de estaño, miocenos, otunsteno, como es el palca, e incluso la mineralización de uranio de macusani. No olvidemos nuevamente que las zonas de sutura tienen un ancho de 100 kilómetros. Bueno, ahora nos vamos un poquito más al sur, este es el sistema de la cordillera real y ahora tenemos el sistema de fallas cusco-lagunillas-mañazo, que controla o es el límite entre la cordillera occidental y el altiplano. En el mesozoico, controlaba la cuenca arequipa, separándola de un alto estructural. Hacia el noroeste se tiene el batolito Andahuaylas y Ahori. La importancia metalogenética del batolito es que entre 42 y 30 millones de años forma la franja de pórfidos y escar, cobre, molibdeno, con yacimientos importantes como Tintaya, Alaba, Las Bambas y los prospectos de Cotabambas, Chancas, etcétera. Hacia el sur podemos ver el sistema de fallas mollebamba, que controla el batolito y forma un corredor estructural. El origen de estos pórfidos tiene que ver con una compresión noreste-sur-oeste que empieza en 43 millones de años, pero que estaba migrando hacia este oeste, hacia 30 millones de años, formando el corredor estructural, con movimientos sinestrales. Esto ha sido registrado en los trabajos de paleomagnetismo, donde vemos rotaciones hasta de 60 grados en sentido antihorario. Esto, ¿en qué se traduce en la exploración? Que estos movimientos sinestrales nos van a formar zonas tensionales de dirección noreste-sur-oeste, que permite el emplazamiento de magmas y de mineralizaciones, como es el caso de Cotabambas. Aquí tenemos la falla mollebamba, que es parte… Ah, no, perdón, sigo con la falla Cusco-Launillas-Mañazo. Vimos la importancia de los pórfidos eoceno-oligocenos, como Cotabambas o Escar de Acha, Tintaya, pero hacia la zona de Puno se están poniendo en evidencia nuevos prospectos, como pórfidos de Pinaya o epitermales ya conocidos como Tacasa, Santa Bárbara y posiblemente un IOSG, como es Lidia. Pero en todos estos casos la mineralización es miocena, a diferencia de la mineralización que aquí es más antigua. Bueno, nos vamos un poquito más al sur del sistema Cusco-Launillas-Mañazo y tenemos el corredor Condoroma-Cayoma, que viene a ser un alto estructural que controla la cuenca Arequipa en el Mesozoico. En el Cenozoico las inversiones tectónicas hacen que estas jueguen como fallas inversas, controlando las cuencas sedimentarias, el magmatismo y las mineralizaciones, formando epitermales de oro-plata del mioceno. Cuando nosotros deconstruimos este alto con datos de campo y de geología y ponemos las fallas principales del alto y superponemos los principales yacimientos epitermales, vemos que hay un fuerte control, como se puede ver Santa Rosa, Tucari, Chucapaca o más al norte de Arcata, Cailloma, etcétera, están sobre este alto estructural. Ahora nos vamos un poquito más al sur y vemos el sistema de fallas Sincha-Yuta-Incapuquio, separando el dominio estructural Atico-Mollendo-Tagna de la cordillera occidental y la falla Iquipí del bloque Pisco-Chala. Aquí estas fallas, como sabemos, controlan toda la evolución geológica, pero quiero mencionar dos aspectos, el magmatismo. El magmatismo acá es del Cretácico Superior, con edades 80, 78 millones de años, en cambio el magmatismo acaba migrando y se hace más joven, paleoceno, eoceno. Lo mismo ocurre con los yacimientos, mientras acá son del Cretácico Superior, tras vetas, el pórfido de Safranal nos indica 80 millones de años y los pórfidos acá se van haciendo cada vez más jóvenes. Es decir, como conclusión, son estos grandes sistemas de fallas que nos controlan los principales yacimientos minerales. Bueno, ahora nos vamos hacia el norte y vemos que la cordillera de los Andes difiere ligeramente del sur, primero porque la corteza es menos espesa, segundo porque no tenemos altiplano y el contacto entre la cordillera occidental y la cordillera oriental se hace directamente a través de un sistema de fallas que le llamamos de río Marañón. En realidad esta es una sutura antigua donde ya se ha puesto en evidencia ofiolitas aquí en azul y mostramos el machizo ultramáfico de Tapo donde los gabros y cromitas han sido datados en 677 millones de años. Además hay una edad de 448 que nos indica un efecto tectónico y termal. Ahora vamos a ver cómo se han originado estas ofiolitas. Entonces hablamos para el periodo de mil millones de años, les dije que el machizo de Arequipa se acretó acá hace mil millones de años, lo mismo ha debido ocurrir entre el bloque Paracas y la Amazonía, no se tienen todavía las evidencias, pero sí tenemos evidencias de Tapo que viene a ser una corteza oceánica que se forma hace 677 millones de años por separación entre la Amazonía y Paracas. Luego tenemos una zona de subducción, el arco ordovísico de la zona de Patás y la creción y forma estas ofiolitas de Tapo. Es así como se forma una cadena en el ordovísico. Posteriormente ya en el carbonífero sobre la sutura se desarrolla el batolito calcoalcalino de Patás, 330 millones de años y las mineralizaciones de oro orogénico que están datados entre 314 y 312 millones de años. Nótese el fuerte alineamiento del batolito y de todos estos yacimientos en la zona de sutura. Si nos vamos un poco más al norte, esta sutura continúa y controla la franja de pórfidos y escar del jurásico superior, como guaquillas y cuando hacemos una sección estructural, vemos que la sutura corresponde a la separación entre el complejo del Marañón y el complejo de Olmos y controla todas estas franjas, incluido la franja de Pitermales, cuyo representante ahí tenemos, Río Blanco. Ahora nos vamos hacia el noroeste del Perú, donde la geología varía bastante respecto al resto del Perú, primero por el cambio de dirección noreste-suroeste y segundo porque es el sitio de acreciones mucho más jóvenes. Aquí resalta el sistema de fallas de Huancabamba, que viene de Colombia y Ecuador y que muestra el bloque Amotapestawin, es un bloque que se ha acretado al continente hace 132 millones de años, pero es el último porque como ven estas reconstrucciones hay una acreción posiblemente en 275 millones de años. ¿Cuáles son las consecuencias? La primera consecuencia, fíjense, este es un mapa, una reconstrucción para el rift triásico-jurásico del grupo Pucará. Ahora, esta zona de la falla de Huancabamba se ha desarrollado sobre la sutura, este es un brazo del rift y este es el brazo del rift principal, que tiene una dirección noroeste-sureste y corresponde a la zona de sutura del río Marañón. La intersección de estas dos suturas forma una zona triangular, donde vamos a ver más luego, se tienen los yacimientos más grandes de oro, por lo menos del Perú. En lo que corresponde a la zona noroeste, sobre esta sutura se desarrolla la parte occidental, una parte oriental, o vulcanismo, o magmatismo, y cuando hacemos las reconstrucciones, hacemos las reconstrucciones sobre la sutura, se emplaza un magmatismo detrás arco, que inicialmente es bimodal y tiene que ver con los sulfuros masivos de Tambo Grande, pero después el magmatismo continúa sobre esta zona antigua de sutura y va a formar una serie de yacimientos epitermales y pórfidos, como se puede ver, todos alineados a la sutura y como se puede ver en este diagrama. Bueno, seguimos con el Pucará, el grupo Pucará, las calizas, es un metalotexto importante para la exploración de depósitos tipo Mississippi Valley, y que están representados acá por Bongará y San Vicente, y que tienen que ver con las inversiones tectónicas de las antiguas fallas normales durante el Eoceno o el Mioceno. Seguimos con esta configuración triásica-jurásica, que es muy importante, pues también controla la cuenca occidental del norte del Perú, esos son los límites, y cuando nos vamos mucho más al detalle y vamos a estudiar la cuenca Chicama, vemos que los límites de la cuenca y las zonas de aporte coinciden con la zona triangular. Esta es una cuenca turbidítica con más de 2.000 metros de sedimentos, que se desarrolla en el Jurásico Terminal. Los isópacos para la cuenca occidental nos muestran aquí variaciones y que coinciden con la zona que se llama el eje Tapacocha, esto sería la cuenca Casma y esto sería la cuenca occidental normal, que va desde el Cretácico Superior incluido. Bueno, los estudios antiguos consideraban la cuenca Casma con dos sectores, occidental y oriental, ahora sabemos que esta sería la cuenca Casma, separado por el eje Tapacocha de la cuenca del Cretácico Superior Paleoceno. En las reconstrucciones vemos el eje Tapacocha, la cuenca Casma que no pasa el eje, aquí sus equivalentes son los carbonatos, y la cuenca del Cretácico Superior, que sí pasa, está datado y forma una franja metalogenética de sulfuros masivos, como se puede ver acá con yacimientos como María Teresa, Aurora Augusta, que varían entre 68 y 59 millones de años. Ahora nos vamos un poquito hacia el este y tenemos el sistema de fallas y pliegues del sistema corrido y plegado del Marañón. Por si acaso, este sistema es diferente al sistema de fallas del río Marañón, el del río Marañón es una sutura antigua que lo he marcado en rojo y el sistema corrido y plegado viene a ser toda esta franja de antiguas fallas normales que controlaban la sedimentación de la cuenca occidental y que durante el cenozoico se invierten y juegan como pliegues y cabalgamientos convergencia a este. En esta zona hay el emplazamiento de muchos intrusivos, muchos de los cuales son de pequeño tamaño, pero que traen las mineralizaciones de pórfidos y escar, formando esta franja metalogenética, donde resalta por supuesto Antamina y yo quiero mostrar Antamina por un hecho. Esto está sobre las calizas Jumasha, aquí un sinclinal y se ha mostrado una fuerte deformación. Ahora sabemos que esa fuerte deformación tiene como inicio deslizamientos insedimentarios y un sistema de brechas que ha dado alta porosidad y permeabilidad y ha sido uno de los condicionantes para que se forme este gran yacimiento. Entonces, tenemos que explorar estas calizas cuyos equivalentes en el sur vienen a ser las calizas Ayabaca, Ferrobarba, Arcurquina, no olvidemos que las Bambas también están en estas calizas. Bueno, seguimos viajando al norte, el sistema corrido y plegado del Marañón se divide en un brazo que entra a Cajamarca, que se conoce con el nombre de Deflexión de Cajamarca, ahí se tiene la franja de pórfidos, cobre oro, como Michiquillay, el Galeno, que se emplazan también en un sistema compresivo que se da a la época. Bueno, nos vamos más hacia el lado oeste, estos son los afloramientos del grupo Calipuy, que tienen que ver con los epitermales de oro, he mencionado tres, y Anacocha, Lagunas Norte y Pierina. Cuando ponemos los esfuerzos tectónicos de la época, este oeste para Anacocha, un trabajo de Davis, vemos cómo estos esfuerzos controlan toda la tectónica de Anacocha y La Sanja, formando un corredor sobre el sistema corrido y plegado del Marañón. Ingemed ha elaborado mapas al detalle del grupo Calipuy, mostrando los centros volcánicos, la relación con los yacimientos y sobre todo la tectónica. En este sector mostramos una zona sigmoide, deformado durante el eoceno y que controla el magmatismo, la mineralización, por supuesto, la tectónica posterior. Y para terminar, quiero mostrar el sistema de fallas Chonta, que también es importante, es la prolongación sur, sistema corrido y plegado del Marañón, ya que nos limita al oeste la cuenca occidental de un alto estructural, estas son las fallas, y aquí este límite nos separa dos franjas metalogenéticas, hacia el sur oeste la franja de depósitos epitermales, oro, plata, mioplioceno, y al este la franja de epitermales, oro, plata y depósitos polimetálicos. En conclusión, hemos visto que estos grandes, los límites de estos grandes dominios, de estas franjas, y los principales yacimientos minerales, están sobre estos grandes sistemas de fallas, y por donde las cuales, los exploradores, tenemos que incidir para encontrar grandes yacimientos. Finalmente, quiero mostrar al equipo de geología regional, un conjunto de jóvenes, con mucha experiencia, y que hacen un buen trabajo. Gracias.